Canal 17301-017-18-1206, Estado Civil Casado, fecha de nacimiento 20 de julio de 1967, lugar de origen, Altea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos, estudios realizados, nivel primario, Escuela Oficial Real Mixa, Altea Tuimuca, ciclo de educación básica, Instituto Particular Mixto, Miguel Ángel Asturias, Concepción Tutuapa, ciclo diversificado, maestro de educación primaria urbana, Inmo San Marcos, nivel universitario, PEM, con especialidad en comunicación y lenguaje en la Universidad de Da Vinci de Guatemala, licenciado en Teología, Seminario Teológico de Guatemala, puestos desempeñados, coordinador técnico administrativo con alfa, profesor con grado de Escuela Oficial Real Mixa, Aldea Huispache, Concepción Tutuapa, director con grado de Escuela Oficial Real Mixa, Aldea Huispache, por cuatro años consecutivos, director liberado en Escuela Oficial Real Mixa, Aldea Tictucabe, catedrático del área de comunicación y lenguaje L2, ciclo básico, Aldea Tuimuca, catedrático del área de comunicación y lenguaje L2, ciclo diversificado, Aldea Tictucabe, catedrático del área de comunicación y lenguaje L2, ciclo diversificado, Aldea Tuimuca, vicepresidente de Junta Directiva Municipal de Magisterio de Concepción Tutuapa, año 2000, secretario adjunto de finanzas, encuentros magisteriales, 2010, Concepción Tutuapa, participaciones, participación en Tercera Olimpiada de la Ciencia, Concepción Tutuapa, 1998, participación en el taller sobre técnicas de lenguaje integral y matemáticas, 2000, participación en el taller Plan Nacional de Escuelas Saludables, 2001, participación en el taller Desarrollo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, 2006, participación en el taller de capacitación, fase 2 del CNB, de los grados quinto y sexto, año 2007, participación sobre planificación didáctica para los grados de quinto y sexto, año 2007, participación en el taller sobre matemáticas, matemática maya 2007, participación sobre técnicas de aprendizaje y fomento a la lectura, año 2010, participación en el taller Rol de Docente en el Desarrollo Social, 2010, taller sobre técnicas de aprendizaje de lectura y evaluación por competencias, año 2010, taller sobre metodología activa, participación en el tema de evaluación a la acción 2013, taller sobre relaciones interpersonales, en la educación 2014, diploma de participación sobre el tema Mi Salud, Mi Responsabilidad, año 2020. Son los datos del profesor Ismael Rolando Vázquez Tomás. Fuertes aplausos, muchas felicidades, profesor, que Dios los sigue bendiciendo, maestro y pastor activo, bendiciones. Maestro, camina, que hay alguien que te espera. Quiero cantarle al maestro que va, que va rumbo a la montaña, con su mochila al hombro caminando lento bajo ardiente sol. Lleve el sudor en sus sienes aún, le quedan kilómetros que recorrer. Vamos a continuar, solicito la presencia de la estimada profesional Alida Noemí Pérez Ramírez. Muchas gracias también por compartir en la docencia por 17 años consecutivos.